Estamos sonados, estamos rankeados, te deseo un modelo más pesado, no estás aquí porque tú nunca has sonado, Colombia ya sabe que estamos encaballaos. Estamos sonados, estamos rankeados, te deseo un modelo más pesado, no estás aquí porque tú nunca has sonado, Colombia ya sabe que estamos encaballaos. Me estás cerrando por la herida porque mi flow es pesado, este es mi propio estilo, no he copiado ni regalado, lo que yo sé no se aprende, esto es de nacimiento, y pongo a Dios como testigo que nací con mis talentos, así que no me vengas tú con líricos y competentes, no se me estude conmigo porque detenó la frente, con letras que traen gozaderas y el perreo, hasta un lado que aquí llegó el nuevo rey de Sandungueo, pisando mi firma y marcando mi territorio, yo no compito con nadie, solo hago lo más obvio, canta, baila y manteneme en la juega, pase que toca conmigo, de una vez dale candela, y este es para algunos raperitos de caldón, que porque suenan en la radio ya se creen unos patrón, lamento decirte que tu flow no me impresiona, porque ahora aquí soy yo el comandante de la zona. Pásame el micrófono, que yo lo mato con rima y conjo, lo metido por bocón, le doy camarón, y si se aletea lo agarro, pero si estás picado porque lo mío ha sonado, yo no tengo la cuida pa' que tú seas alado, en este cuento estoy cotizado, es porque el talento Dios me lo ha dado, ahí me ha contado que este sapo me ha tirado, yo le digo a la gente que el mantiene trabao, afeminado que no me dura ni un rato, y cuando el bebé sale bien parecía, no me le paso a la voz del swing, al estilo pegajoso que está sonando lo bien, no bailan con César Pil cuando rapeas de Kim, el papá de los raperos el extra win-win, la del vocero estoy ranquiao y es verdadero, ya lo logre y seguiré siendo el primero en las radios, televisiones y discotecas, y sin tanto bla 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 aplastando a los que hablan feca, los envidiosos, que porque pego se ponen celosos, no hay remedio aquí está sonando el famoso, por ello he luchao con la ambición que me ha destacao, ya tengo el tramo, glorifique mi reinao, estamos sonados, estamos ranquiao, así te deseo un modelo más pesao, si no estás aquí porque tú nunca has sonado, la Colombia ya sabe que estamos encaballaos, estamos sonados, estamos ranquiao, así te deseo un modelo más pesao, si no estás aquí es porque tú nunca has sonado, nunca has sonado, la Colombia ya sabe que estamos encaballaos, si no, el culo aquí está el hijo pero sincero, guerrero delguero, fallando trasero a los medios que es lo chichero, que ridículo se ve, jugando el cuatrero, vistiéndose como gay y fingiendo ser gatillero, que me tiren con su propio estilo, eso es lo que quiero, aquel que nos tire se está suicidando, porque nosotros a nadie le estamos fiando, oíste, aquel que nos tire se está suicidando, el de mente del micrófone, de encarnación, como un volcán, hasta erupción, explosión, y lo veo preocupado, desesperado, remlando como gato, por los pegados, porque no pueden hacer lo que yo he logrado, victory, yo lo más pasado, es porque estoy sonado, evolucionado, en la estalanda tanto por mí los demás quedado, yo no fallo, mi estilo callejero y vago, dame un minuto para hacerte un gran estrado, despacio voy, todavía no rebado, flow, feel y ritmo, vive, sientelo y tocado, tengo lo que te falta, inteligencia, este motor tiene alta resistencia, no se mortifique, tenga usted paciencia, no me superan en esta ciencia, analiza, como sin prisa, cuando usted coja el avión, el dedo mata, aterriza, camina derechito, mira, viendo de pizza, yo me paro firme mientras tú te deslizas, estamos sonados, estamos rankeados, eres el rumbo de lo más pesado, no estás aquí porque tú nunca has sonado, Colombia ya sabe que estamos encaballaos, estamos sonados, estamos rankeados, eres el rumbo de lo más pesado, no estás aquí porque tú nunca has sonado, Colombia ya sabe que estamos encaballaos, nuestra opción, constricante como ustedes, yo respiro por un montón, yo tengo el don para el charlón, todos los que me han tirado me ganó pedir perdón, no como de hipocresía, recordá que todos los días no son tanta lucía, quedó quien fue el que quería, yo te azoto por la noche y te destruyo por el día, novato. Estos son los más sonados, con el respeto, con la humildad, con la humildad, con la humildad. Nuestros están aquí, me importa que nos parta un rayo, el error se paga con gol y yo no fallo caballo, no hagas caras raras, que yo si te estallo, y hago que tu madre te llores en pleno mes de mayo, por mi no digas por bloque, representando al toque, pacifico mi lote, lo busque no provoque, pa' los picaos a locos les llegó un locote, compro cabrón, bien grandote, como King Kong, los que no están aquí, es que ellos aquí no son, I'm sorry for you, será en otra ocasión, no toco lucha, yo sé que a puto le duele cuando me escuchan, y con mis discos calladitos se mochan, buscando errores, me sorprenden criticadores de los agentes, pero cuando tengan el nivel de llaman ranqueamemo, pelagato, aquí dejen pero amarrándote los zapatos, estamos sonaos, estamos ranqueaos, este es el dombo de lo más pesaos, no estás aquí porque tú nunca has sonao, Colombia ya sabe que estamos encaballaos, estamos sonaos, estamos ranqueaos, este es el dombo de lo más pesaos, no estás aquí porque tú nunca has sonaos, la solombia ya sabe que estamos encaballaos, con poco apoyo, estos son, los más sonaos, master toy, el negro doce, el negocero, misterioso, lambda lambda, tomata, primal, mercenario, metal poeta, esto es, pa' vos, record, poeta, 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 po Gracias por ver el video.